Bienvenidos de nuevo amigos de Mr. Robot. El día de hoy estamos en Zipaquirá, en la Catedral de Sal. Vamos a ver un sitio histórico bastante interesante. Lo primero con lo que nos encontramos es, allá acceso es un crédito QR, el cual tiene nuestras entradas. Cuando lleguemos a una puerta nos van a dar audio ayudas para seguir este recorrido de forma autónoma. ¿Qué hay de robótica, qué hay de tecnología en este recorrido histórico? La idea de construir una catedral subterránea inició desde 1932 gracias a la idea de Luis Ángel Arango, quien era el directivo del Banco de la República. Sin embargo, no fue hasta 1950, en el reyerno de Laureano Gómez, que se inició la construcción de la catedral. Esta fue inaugurada el 15 de agosto de 1954. La antigua catedral tenía una superficie de 5.500 metros cuadrados y en su interior tenía una cruz de madera, la cual era iluminada para proyectar una sombra que representaba a Cristo con los brazos abiertos. La construcción de la nueva catedral fue iniciada en 1991 y fue así como el 16 de diciembre de 1995 fue inaugurada bajo el gobierno del presidente Ernesto Samper Pizano. Una de las cosas que más impactan durante el recorrido son las estaciones del diacrucis y algunas bóvedas que son iluminadas para darle un aspecto más dramático. Todo esto es un parte de la nueva construcción. Sin embargo, lo que realmente roba el aliento es la nave central. Allá se encuentra una gran cruz iluminada para darle un aspecto imponente y dramático. También podemos ver durante el recorrido todas las paredes y las bóvedas que son originales de este socavón de sal. Luego de recorrer, podemos disfrutar un show de lucis dentro de la mina, lo cual lo hace bastante especial. Esta es la mina de sal, la catedral de sal en Sipaquirá. La catedral de sal en Sipaquirá. Ambos han salido de la catedral de sal y ahora nos dirigimos hacia Villa de Ley. Va, cara de felicidad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.